Nico, ¿cómo andan? Un gusto, un saludo a la audiencia. ¿Por qué no me trajiste un cacho de tarta de acelga esa que ustedes hacen envasada al vacío? De esa innovación, quería hablar. La probé muy buena. Qué bueno, me alegro mucho. Es una innovación, vamos a ver cómo sale. Bueno, ¿por qué apostaron? Si ustedes ya tenían el delivery, bueno, en los otros rubros, en la pizzería, en los restaurantes, sabemos que están cerrados porque no pueden abrir y por más que abran ahora en esta situación, me imagino que tampoco van a tener público para poder mantener la estructura. Así que, por más que los autoricen, no sé si van a estar abriendo o no hasta que no haya movimiento turístico, ¿no? Sí, sí. Es muy compleja la cosa. Es una situación muy compleja y teniendo en cuenta esta situación, es como que decidimos desarrollar algo nuevo. Nosotros igual veníamos, cuando me preguntabas por qué decidimos, en realidad, con este proyecto veníamos de 2016, 2017, y bueno, creo que en este momento, cuando nos quedamos sin trabajo, digamos, es cuando le pusimos la fuerza para poder sacar el proyecto de adelante. Claro, o sea, ya lo venían estudiando, no había tiempo para poder, digamos, desarrollarlo en su total magnitud y, bueno, en cierta forma, hacer el lanzamiento de la prueba piloto, ¿no? Claro, porque, es decir, la gastronomía, como bien vos decías, es decir, nosotros al ser un grupo gastronómico, nos llevaba día a día, la vorágine del día a día, por ahí se hacía complicado poder desarrollar un producto nuevo y más con lo que implica algo tan innovador, algo nuevo, había que dedicarle mucho tiempo. Claro, porque generalmente se da esto, ¿no? Viste, vos pedís una comida, pero si la elaboración es, vos te vas y lo comes en el restaurante, está fantástico. Mañana llamás al delivery y decís, bueno, che, y mucho tiene que ver el tiempo de entrega, que Iguazú se agrandó, se estiró, y si bien ustedes han abierto sucursales en la zona industrial para estar más cercanos y darle cobertura a la nueva de Iguazú, también tenés un tiempo de entrega del producto que cuando llega, no te llega a la temperatura ideal en la que se debe consumir como cuando vos te sentás en la mesa de un restaurante, ¿no? Totalmente, Mario. Esto que está diciendo es clave a la hora de desarrollar este nuevo producto, porque creo que, bueno, justo está el tema de la pandemia, ¿no? Pero creo que el mundo ya venía cambiando y la gente hoy está buscando productos que los pueda consumir cuando ellos quieran. Si el cliente hoy está muy demandante y dice, bueno, a ver cuánto tengo que esperar para comer y entonces yo creo que esto por ahí es lo que viene a futuro, es decir, el delivery hoy es un boom, pero en la comida a futuro si se logra un buen producto es algo muy importante para el cliente porque lo consume cuando quiere, es decir, vos lo frizás porque muchos preguntan también si es una comida industrializada con conservantes, ¿no? Es una comida casera como la que hacés en tu casa. Claro. Entonces vos la frizás y lo consumís cuando tengas, lo regenerás en la olla como se dice en la jerga del envasado de la cocina al vacío, lo regenerás y lo consumís cuando quieras. Diego, comentar un poquito el proceso de elaboración de este producto. Claro, eso es lo que le iba a preguntar porque, viste, hay una bolsita y uno dice, bueno, se me pinchó la bolsita, chau tu producto, viste. Claro, sí, sí. Bueno, el proceso de elaboración es, cuando se cocina, es tradicional como cualquier comida que cocinamos en casa con la diferencia que por ahí nosotros hemos adquirido ya en 2016, 2017, un horno alemán que se caracteriza por ser, se le dice, el Mercedes vende los hornos en un horno alemán, en donde nosotros podemos hacer, podemos conservar y poder hacer que el producto sea de la mejor manera, es decir, que salga con la mejor manera posible. Entonces, y hacer varias cosas a la vez, por ahí hacer un bife de chorizo, hacer una chipaguazú, hacer... ¿Qué son estos hornos convectores que son ultras modernos, no? Es un horno combinado, en realidad, el convector es convector, después tenés hornos que son por ahí más tradicionales, combinado porque justamente trabajan con convección y también trabajan como horno tradicional. Lo bueno es que se le dice inteligentes porque podemos hacer un bife de chorizo y un pescado a la vez, sin que se mezclen los olores. Ah, mirá vos. Podemos manejarlos desde el celular, podemos cargarle recetas, podemos decirle cuánto tiempo nos vamos a nuestra casa y lo dejamos funcionando. Es un horno top, de primer nivel. Y debe valer como un Mercedes vende. Y vale, vale. Cero kilómetros, no abusado, cero kilómetros. Vale mucho, pero te soluciona la vida, al cocinero le soluciona, a la empresa también, porque justamente también te hace rendir mucho mejor el producto y te hace también tener menos merma, te hace... Porque en la gastronomía la merma, uno por ahí no le da importancia, pero por ahí uno hace un asado y pone cinco kilos de carne y cuando termina el asado está hecho tenés tres kilos y medio de comida. Bueno, el horno este, la merma es un 5%, hace que tu producto... Se reduzca, digamos. Se reduce. Es decir, si tu merma de un asado puede ser de 40%, con este producto, con este horno lo haces 5%. Ajá. Entonces es como que el horno se va también, se va pagando solo también. Sí, sí, sí. Porque vas recuperando la inversión. Con respecto a lo que me decías... Y después tienen otra máquina, ¿no? Que es a la inversa del microondas, me había comentado. Claro. Después, con respecto al proceso de elaboración que me decías, bueno, arrancamos con este horno que es marca Rational, si lo googlean, ya no es el Mercedes, vende los hornos. Pero el proceso siguiente, en el envasado del vacío, en la cocina del vacío, se tienen que dar tres cosas fundamentales. Primero, tener un horno como este para que sea perfecto el proceso, ¿no? Sí. Porque por ahí se puede hacer también en la casa. Pero bueno, para que sea perfecto, primero tener un horno como este, después pasarlo al abatidor. Después del abatidor, pasarlo al envasado del vacío. Pero te explico qué es el abatidor porque es fundamental, es el proceso intermedio que hace que el producto no se contamine. No se altere. Que no tanto no se altere, sí, que no se altere por justamente el proceso de proliferación de bacterias que puede haber en el medio porque el abatidor hace lo inverso a lo que hace un microondas. El microondas te lleva la comida de 0 grados a 150 grados en muy poco tiempo. Sí. Y el abatidor hace lo inverso, es decir, te lleva de 200 grados a 0 grados en muy poco tiempo. Claro. Entonces, ¿qué te produce? ¿Qué es lo bueno? Que cuando el producto sale del horno, vos automáticamente la misma bandeja todo lo ponés en el abatidor. Entonces, pasa por el rango de temperatura de 40, 60 grados que es donde todo se prolifera, bacteria, virus. Sí, sí. Pasa muy rápido. O sea, es como un proceso de pasteurización. Totalmente. Entonces, al pasar tan rápido no hay forma que se contamine ese producto. Claro. Cuando sale del abatidor automáticamente lo envasás al vacío. Al envasarlo al vacío le sacás todo tipo, le sacás el aire y pierde el contacto con el medio ambiente. Al perder el contacto con el medio ambiente no hay forma que eso se contamine. Claro, no se desarrolla la bacteria entonces el producto queda como que ya automáticamente ya lo estás consumiendo. Totalmente. Es como que recién lo hiciste. Es como cuando yo se digo en palabras vulgares es lo mismo que pasó con Walt Disney que lo conservan todavía. Lo conservan todavía. Con toda la plata que tiene puede estar conservado por unos cuantos años más. Entonces cuando lo envasás al vacío el producto es como que se detuvo en el tiempo. Claro. Entonces el día que vos lo sacás de la heladera o del freezer se dice que se regenera no se recalienta. Muchísimas veces tengo que calentar. No, no. En realidad no lo calentás. Vos lo que haces es regenerarlo al producto. Al regenerarlo en la olla con agua caliente es como que el producto revive. Y lo muy bueno de esto es que cuando le cortás la bolsa para servirlo y lo dejás por ahí 30 segundos en el plato vos empezás a sentir que todos los aromas es como que recién fue cocinado. Sí, sí, sí. Como que recién fue hecho. Bueno, es lo que me pasó a mí cuando probé la tarta de acelga que fue el producto que consumí de envasado a vacío gracias a tu gentileza. Me llamó la atención bueno, probarlo y sentir que parecía que era un producto que uno recién sacaba del horno. Porque si hay algo que le tengo adversión que no me gusta pero no me gusta y no es una cuestión psicológica es decir bueno, esto yo no lo voy a consumir porque me cae mal. Es el microondas. A mí el microondas aunque yo no sepa que me calentaron la comida en el microondas me cayó mal. La comida puede ser muy buena y quizás no tiene nada que ver pero quizás el microondas molecularmente le cambió algo y a mí me cayó mal. No, pero justamente Mario lo que estás diciendo es efectivamente así es decir te puede caer mal porque lo que estábamos hablando del tema de las bacterias los virus cuando uno calienta la comida en el microondas en algún momento esa comida que vos la calentaste se enfrió en el proceso que yo te comentaba que la comida se enfría vos la dejaste en algún lado enfriándose pasó por ese ese rango de temperatura de los 40 60 grados y se pudo haber contaminado. cuando yo digo contaminado no estoy hablando de un coronavirus claro si es un proceso de una bacteria simple normal que por ahí uno a veces dice che me cayó mal la comida o la verdad que estoy pesado me voy a tomar una buscapina no sé un certal y en realidad lo que pasó pudo haber sido que una bacteria ingresó a esa comida vos la recalentaste en el microondas y te cayó mal la comida pero además también el microondas lo que hace es que te cocina la comida en cambio la olla con agua caliente donde va la bolsa justamente por eso nosotros dijimos se puede calentar la bolsa en el microondas porque la bolsa se banca en el microondas pero lo que produce el microondas es que cocina la olla con agua caliente al ser un baño mariano cocina solamente regenera lo ponés en el microondas por ahí vos tenías compraste el bife de chorizo la tarde como dijiste vos estaba a punto cuando lo pusiste en el microondas 10 segundos lo cocinó en la regeneración le cambió el grado de cocción que originalmente tenía al calentarlo en la bolsita de agua caliente no pasa eso totalmente y no hay posibilidad de que la bolsita se pinche digamos hay posibilidad hay posibilidad pero tenés que exponer tenés que ser medio bestia para la manipulación de eso hay que ser cuidadoso porque yo vi que la bolsita es gruesa las bolsas son de alto micrones mucha densidad tiene totalmente pero bueno no sé en el camino que estabas llevando la bolsita a tu casa el producto a tu casa se te cayó el piso y habría que ver si no se pincha también es decir a veces en el freezer lo guardaste en el freezer y uno empieza a mover las cosas en el freezer acomodar y por ahí en ese costo también puede haber pinchado la bolsa hay que tener cuidado y nosotros cuando entregamos el producto fue testeado que esté bien envasado obviamente que después pueden pasar errores particulares de cada uno domésticos que puede hacer que se pinche la bolsa y hay que tener en cuenta eso claro pero la calidad está garantizada una vez que sale del lugar de elaboración ¿qué tiempo de vida útil tiene la bolsita desde que te la entregan si no la frisaste por ejemplo? si no la frisaste tiene 7 días dentro de esos 7 días la podés usar teniéndola conservada en una heladera en condiciones normales condiciones normales es decir en realidad está comprobado que nosotros hemos hecho las pruebas también que aguantan hasta 10 días pero por las dudas nosotros decimos bueno 7 días lo mismo con el congelado si lo frisás te aguantan 90 días eso es lo bueno que cada uno la forma de compra es muy buena porque vos decís bueno me compro 7, 8, 10 productos los tengo en el freezer de mi casa y los consumo cuando yo quiera algunos han dicho che yo lo dejé en la heladera pero no me di cuenta y se pasaron los 7 días yo siempre les digo congelenlos y no saben cuándo lo van a consumir por ahí te surge una cena te surge algo y no lo pudiste consumir y va pasando el tiempo 8 minutos para meterlo en el agua caliente y regenerarlo ahora 8 minutos cuando está a la temperatura de la heladera o 8 minutos cuando está en temperatura de freezer o es lo mismo no 8 de 8 a 10 minutos en la temperatura de la heladera tradicional y de 18 a 20 minutos cuando lo tenés en un freezer congelado claro ya cambia es el doble de tiempo por una cuestión lógica que está congelado Diego usted tiene una línea de 11 productos y de los cuales algunas de esos son recetas misioneras totalmente el borí borí que yo lo estuve probando uno cuando lo veía parecía como que faltaba un poquito de envasado al vacío comentanos un poquito por qué quedó como líquido todavía eso si nosotros tenemos una de nuestras particulares que dijimos vamos a desarrollar nuevos productos dijimos vamos a hacer algo para la gente de nuestra tierra por eso denominamos un segmento de mi tierra y ahí tenemos el borí borí y tenemos hoy el reviro que vamos a agregar la semana que viene la chipa guazú y las chipitas de almidón también vamos a sacar un par de productos no en la zona que viene pero con respecto a lo que vos me decías el envasado al vacío va a depender siempre de qué tipo de consistencia tenga el producto también hay distintas presiones de envasado distintos tiempos entonces cuando el producto es líquido por ahí tiene menos vacío que un producto sólido porque la presión que se ejerce cuando se envasa el vacío en el caso del líquido puede llegar a explotar la bolsa no significa que esté mal envasado significa que hay que darle el vacío justo el vacío se puede hacer si vos lo haces al 100% terminás comprimiendo el producto hasta a veces desarmándolo claro desarmándolo y si es líquido como dice él lo comprimís tanto que llega un momento en que te explota la bolsa entonces hay que buscar el punto de equilibrio le habrá explotado varias veces la bolsa hasta decir che ponele a 50 a 60 a 70 es lo que yo explicaba cuando hicimos la presentación Mario esto lo lanzamos el 4 de junio pero la pandemia arrancó el 20 de marzo nos hicieron cierren los locales y nosotros arrancamos a probar esto el 27 una semana después nos tomamos una semana de vacaciones pensando que esto era rápido y hasta el 4 de junio estuvimos haciendo pruebas prueba de producto prueba de sabores prueba con clientes prueba con amigos prueba con periodistas claro bueno gracias pero salió bien la prueba estaba buena yo te tengo una última pregunta porque ya estamos sobre el radio informativo desde que lanzaron el producto cuál fue la aceptación en el mercado cómo lo toma la gente ya pide por ese producto si la verdad que estamos muy contentos Mario tenemos venta todos los días todos los días clientes nuevos tenemos que nosotros nos habíamos planificado un proceso inclusive está más lento de comercialización pero estamos en la etapa como más difícil la introducción de un producto innovador al mercado cualquier producto nuevo es difícil introducirlo al mercado pero un producto innovador que no se conoce mucho más todavía aún entonces lo bueno es que todos los días estamos teniendo clientes nuevos la rotación de la compra es distinta a la de un delivery o a la de un restaurante porque una persona te compra 5 o 6 productos 7 y los consume cuando quiere entonces por ahí tardaste una semana en consumirte y me consumí cada 10 días cada 15 días hacés una compra entonces la rotación es más lenta lo que tenemos lo que estamos haciendo nosotros ahora es ganar nuevos clientes estamos en esa etapa donde todos los días tenemos nuevos clientes más que repeticiones y aparte hay otra cosa esto también después puede ser utilizado en la cadena de restaurantes que ustedes tienen para sacar un producto fresco porque en realidad van a sacar un producto fresco en 8 o en 20 minutos cuando una cocina tradicional de un producto eso te puede llevar 40 o 45 minutos que también es fundamental en el momento de servir un plato el tiempo y la calidad en la que se sirve de un plato totalmente dejame decirte Mario que nosotros cuando dicen que las crisis traen nuevas oportunidades nosotros esto lo habíamos desarrollado lo estábamos desarrollando para aplicarlo en nuestros restaurantes justamente para bajar los tiempos de espera del cliente para lograr mejor calidad en los productos y bueno esto fue lo que nos llevó a decir che bueno lo que teníamos pensado lancémoslo al mercado ahora se va a convertir en un producto que lo vamos a lanzar al mercado y que el día de mañana cuando podamos trabajar lo vamos a hacer en nuestro mercado es como generalmente pasa a veces vos lo pensás para una cosa termina derivando en otra y termino siendo un éxito rotundo que esperemos que es lo que pase ojalá así sea y dejame hacer una aclaración antes de terminar Mario por ahí muchos me preguntaban si la comida tiene algún tipo de conservante o algo porque como quedan 90 días y en realidad quiero decirle que este método de envasado al vacío justamente lo que te permite es que sea casera que no tiene ningún tipo de conservante no es industrializada al contrario es totalmente casera y tradicional la cocina así que aunque estén tranquilos para los que dicen no pero eso es una comida industrializada el éxito no te lo voy a decir porque ya los tienen los felicito la felicitación por seguir poniéndole el pecho a la bala en un momento tan difícil como este porque algunos pueden optar por cerrar el negocio recibir el subsidio del gobierno y no ustedes se pusieron las pilas y le metieron para adelante tratan de ser innovadores para mantener la calidad del producto no solamente para el consumo interno sino para el turista que viene que cuando venga espere poco esto es darle valor agregado al turismo también darle valor agregado el turismo no es solamente ir a ver cataratas es llevarse el recuerdo de un buen plato un bife de chorizo un reviro un producto elaborado aquí quizás próximamente un pescado cuando desarrollen digamos no solamente el producto en su cocción justa sino también hay que estudiar la forma de pasteurizarlo la forma de envasarlo al vacío para que el producto mantenga las propiedades por eso las felicitaciones el éxito garantizado y agradecerte por la visita a nuestros estudios nosotros ya te dejamos porque no tenemos que ir con del plata muchas gracias a ustedes hasta luego chau chau